Aunque nunca escuche tu voz, sé que tu espíritu habla desde aquí Si la niebla enturbia la luz, dijiste contigo estaré Ahora necesito que los cielos se abran para mí Quisiera encontrar tu jardín, hoy esta jungla no me deja ver Estoy luchando por una ilusión, porque te busco en lo material Ahora necesito que los cielos se abran para mí Aunque nunca escuche tu voz, sé que tu espíritu habla desde aquí Si la niebla enturbia la luz, dijiste contigo estaré Ahora necesito que los cielos se abran para mí Quisiera encontrar tu jardín, hoy esta jungla no me deja ver Estoy luchando por una ilusión, porque te busco en lo material Ahora necesito que los cielos se abran para mí Ahora necesito que los cielos se abran para mí Ahora necesito que los cielos se abran para mí Ahora necesito que los cielos se abran para mí